El día que recordamos algunas canciones con Huey Danbar. Yo no recuerdo las palabras en el momento. Eso se pasa a Billy Jones. Ya me cansa descansar. ¡Oh, no! No he terminado, no he terminado. A mí me encanta esa canción. Eso es la jodienda, hermano. Te recuerdo, te he recordado ese video. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!